El día de hoy, en dependencia del Tribunal de Garantía de Chanco, el Ministerio Público formalizó investigación por el delito de homicidio en contra de una persona que había golpeado a otra el día 14 de diciembre del presente año en la localidad de Peyúgue. Ellos se encontraban bebiendo y producto de una discusión, esta persona agrega a la otra que se encontraba recostada en una colchoneta con golpes con un madero en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos, que le dio en la cabeza, le provocó un traumatismo encefalocraniano cerrado, el cual días después, el día 17 de diciembre, le provoca la muerte, en donde se pudo establecer que había participación de terceros mediante un trabajo del sitio del suceso de la Brigada Homicidio de Linares y también por el fuerme de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal de Cauquenes. Estos antecedentes, más un testigo presencial de los hechos, fueron antecedentes suficientes para que el Tribunal se creara la convicción de que existían argumentos para que esta persona quedara privada de libertad en prisión preventiva. Se dio un plazo de investigación de un mes para realizar alguna gestión que lleve a encaminar a un buen término a esta causa y entregar justicia y reparación de alguna forma a la familia de la víctima. Gracias por ver el video.